No se dan cuenta, es el camino de la guerra. Marcharemos sobre México. ¡Viva México! ¡México! ¿Qué has estado en tu equipo de producciones de películas? Cuéntanos qué fue lo que más te sorprendió de esta película. El tamaño. El tamaño, la gran producción, la cantidad de participantes, de extras. En un momento dado, cuando se filmaron las escenas de la batalla, había, no sé, 300 extras de un lado, 300 del otro, en los distintos ejércitos que se enfrentaban. 400 caballos, cañones, etcétera. Una película grande. Yo he visto películas grandes en rodaje, pero generalmente son estadounidenses. Cuentan con presupuestos muy, muy grandes. Creo que Rafa Lara, nuestro director, con un presupuesto elevado para México, pero bueno, limitado siempre, porque uno podría recurrir a más dinero. Sin embargo, creo que hace una película muy importante, una película en la que el presupuesto se ve en la pantalla. ¿No crees que el principal obstáculo quizá de esta película puede ser que, como es histórica, a lo mejor la gente no quiera ir a verla? Ya sabes. La gente no quiere ir al cine mexicano por flojera mental, no porque sea histórica. Creo yo, porque la televisión nos ha acaparado el tiempo que le dedicamos al entretenimiento. Yo creo que posiblemente tengas razón, pero qué lástima sería, porque ante una crisis educativa como la que tenemos en nuestro país por parte de las instituciones oficiales de educación, pues hay que aprovechar cuando una película nos acerca a eventos históricos sin pretender ser una película didáctica, porque finalmente es una película de acciones, una película comercial, no es una película para presentar en las escuelas como complemento del libro de historia. Podrían hacerlo, pero no está pensada para eso, está pensada para que la gente que vaya al cine salga satisfecha de una película redonda, bien lograda, donde se cuenta una historia de amor, donde más allá de los personajes conocidos de la historia, como pueden ser Benito Juárez o Ignacio Zaragoza, hay personajes particulares cuyos nombres no aparecen en los libros de historia, pero que sin embargo existieron de alguna manera, a lo mejor no con el nombre Jesús, José y Marta, pero que existieron porque la batalla fue integrada por miles de poblanos, miles de oaxaqueños, miles de mexicanos, y entonces creo que el equilibrio es muy justo entre todos estos espacios y todas estas propuestas. Por un lado, los datos estrictamente históricos de lo que sucedió, por otro lado, el tratar de redondear a los personajes míticos, como pueden ser Ignacio Zaragoza, el general victorioso, con detalles mínimos de su vida personal para que sea un personaje de carne y hueso, y esta parte inventada por el guionista de personajes que no conocemos en lo individual, en lo particular, pero que ahí estuvieron. Creo que el equilibrio está muy bien logrado, está muy bien logrado también el hecho de que la película empiece en Francia, continúa en Veracruz, termina en Puebla, el hecho de que esté hablada en tres idiomas, me parece también bien logrado, no se siente una cuestión artificial, entonces bueno, hay muchas razones por las que debemos ir a ver esta película. Después de ver esta película, ¿nos vamos a sentir más orgullosos de ser mexicanos? Absolutamente, yo salí pero así enaltecida, y de ser mexicana en términos muy amplios, de ser mexicana desde el siglo XIX y tal vez desde antes hasta la fecha, creo que nos ubica muy claramente en un contexto histórico que conocemos de manera superficial, todo el mundo sabe que le ganó el ejército mexicano al ejército francés, porque pues ya sería mucho que no lo supiéramos, pero pregúntale a cualquier gente los detalles, ¿por qué vinieron los franceses? ¿quién los mandó? ¿cómo fue que ganó Zaragoza? ¿quiénes se voltearon de bando? Todo esto, que de ahí me dio vago en el recuerdo, porque claro, eso se revisó cuando uno tenía ocho años en tercero de primaria, entonces por eso hay que volver a recordar estos acontecimientos que fueron, bueno, lo que sentó las bases para finalmente la Revolución Mexicana. Finalmente puedes invitar a la gente a que vaya a ver la película. No invitar, obligar, no es cierto. Por favor, vayan a ver la película 5 de mayo La Batalla, soy Angélica Aragón, una actriz que participa en esta película y que la recomienda altamente, altamente, no se van a decepcionar y si no les gusta, bueno, ahí se quedan contigo, no conmigo. Gracias. ¡Soldados! ¡Vamos a enseñarles a estos cabrones de qué estamos hechos los mexicanos!